La Gran Vía La Gran Vía Ya hemos visto espectáculos de gran formato, pero los espectáculos de pequeño formato que tienen un contenido muy bueno, pues ya era hora de que los viéramos en España. Con ganas de ver el musical, ¿conoces la música de Rent? Sí, sí. ¿De Jonathan Larson en general? Sí, la conozco, la conozco. Pero este musical no lo he visto todavía, no lo he visto hecho por ninguna compañía, así que es primicia para mí. ¡Gracias! Estamos con Pablo Muñoz Chapuli, el director musical y escénico de Tic Tic Boom. Estamos ahora mismo en el escenario del Teatro Arlequín, el lugar donde en unos minutos va a suceder esta fantástica obra de Jonathan Larson. Muy buenas, Pablo. ¿Cómo te enfrentas ya a nada de este segundo estreno, de alguna manera? Ah, con pura histeria, ya sabes, como suele ser normal antes de un estreno, estamos ahí de los nervios intentando ajustarlo todo, pero bueno, está todo más o menos controlado. ¿Cuál es la diferencia principalmente de hacerlo en un hall de un teatro a hacerlo ya en un teatro propio? La verdad es que cambia un poquito, cambia el tema del sonido, cambia el tema del espacio, aunque el espacio no es excesivamente diferente, pero sí cambian algunas cosillas. Pero tampoco ha cambiado tantísimo, el montaje es prácticamente el mismo. ¿Te gusta? Imagino que te gustará bastante la música de Larson, ¿no? Imagino que Rent, Tic Tic Boom son una referencia para ti. Sí, sí, además, a mí me entusiasma Larson, me entusiasma no solo musicalmente, que creo que musicalmente era un genio, es decir, está muy bien compuesta la música, sino también como alguien que cuenta historias. Es decir, me parece que destacaba él sobre todo, al igual que Sonheim, en ser escritores de historias, que no escribían espectáculos, sino escribían historias de teatro para contar. ¿Lo has llegado a ver en directo? No, he visto el vídeo de Broadway, es lo único que he visto y no lo he visto nunca en directo. Y vi el vídeo de Broadway casi casi a punto de estrenar en el Lara, por estar seguro de que lo había entendido todo y por no llevarme ningún susto. Pero me resistí a verlo hasta el último momento para que no me influenciara en el montaje. O sea, que es una creación puramente española, ideada en España. Completamente, no nos hemos basado en nada, no hemos tomado ninguna referencia de ningún otro montaje, es decir, hemos querido hacer nuestro propio montaje y es puramente nuestro. ¿Crees que los espectadores se van a ver reflejados en este musical? Sí. ¿O más los escritores y la gente dedicada al mundo de la música? No, para nada, porque efectivamente, aunque es la historia de un compositor y la gente puede decir, bueno, pues a mí yo no soy compositor, no me va a contar mi historia. Al contrario, porque efectivamente lo interesante de esta historia es que lo que te habla es de ese momento en la vida que yo creo que todos hemos pasado o vamos a pasar, en el cual tienes que decidir qué camino tomar. Normalmente, entre uno, que es el que realmente te apetece hacer, pero que igual muchas veces no es el más rentable, no es el más normal, no es el que más espera de ti, o entre ese otro camino que todo el mundo espera que tú hagas, que es el que te va a dar más dinero, la carrera o el trabajo que deberías hacer. Y tienes que tomar esa decisión, ¿no? Y muchas veces tomamos el camino de la normalidad, del buen trabajo, de la estabilidad económica y familiar. Y aquí presente habla de eso, de ese momento en el que tienes que decidir qué debo hacer, lo que realmente quiero, que es mi sueño, o lo que la gente espera de mí y lo que debo. Tic, tic, bum, y así es como tiene que estar el corazón ahora mismo de Jorge Gonzalo. Tengo aquí a sus tres protagonistas, Tic, tic, bum, en el Teatro Arlequín. Estrenáis hoy, ¿cómo tienes el corazón? Pues eso, tic, tic, bum, y queda una hora para el estreno, así que estamos muy relajados los tres, estamos muy relajados. Lo habíais hecho ya una temporada anterior, ¿cómo vivís esta segunda temporada? Pues yo creo que la vivimos todavía mejor, porque es como retomar algo que ya estaba muy montado y ahora le hemos aportado todavía más cositas, con lo cual yo creo que ahora es realmente una versión 2.0 del musical. Yo la verdad es que me encuentro infinitamente mejor que cuando lo hicimos en el Lara. También tenemos aquí a Laura Castrillón, ganadora de un premio Broadway World Award 2011, por este mismo musical, en el Hall de Teatro Lara. Bueno, te enfrentas otra vez a él, ¿cuántos premios piensa llevarte este año? Pues todos los que caigan, vamos, todos los que sean posibles. Realmente fue una gozada toda la organización, solo la nominación ya era el premio en sí, como dije en la entrega. Ya cuando me disteis el premio fue como, madre mía, y el volver a hacer este musical realmente tiene muchísima importancia para mí. Y yo creo que para el resto de mi vida ya ha marcado un antes y un después. ¿Te sientes muy preparada, más preparada que antes para hacer de Susan? Los miedos siguen igual, sigue todo. Es extraño, ver el personaje ya lo tengo muy interiorizado y supongo que mis compañeros también. Y ya sale solo el personaje, pero siempre hay cosas que mejorar. Bueno, también estamos con David Tortosa, el tercer integrante del reparto de actores y cantantes del musical. También hay una orquesta bastante interesante. Bueno, hacéis mucho los dos, hacéis varios personajes también, ¿no? Aparte de los amigos y la novia. ¿Cómo lo llevas eso de para el pan roto y para el escosillo? Pues muy bien, es muy divertido. O sea, realmente no nos aburrimos en ningún momento. Estamos todo el rato pendientes de cambia esto, cógete lo otro, métete en este personaje, pone este acento. Entonces, claro, no paramos en ningún momento y estamos más concentrados. Eso también requiere que estemos ahí todo el rato sin poder descansar en ningún momento. Bueno, de hecho, muchas veces cuando estamos detrás nos miramos con cara de no hay tiempo. Así que haciendo sin parar, pero muy bien, muy bien. Me gusta. Bueno, y la música de Jonathan Larson, imagino que tenéis en mente, pues, ren, tic, tic, boom. ¿Qué supone para vosotros? Un reto musical muy grande, muy grande. Porque él fue un gran compositor y todo lo que ha dejado no es precisamente sencillo. Entonces, para mí es un reto. Sobre todo los que, yo creo que los tres, somos muy amantes de rente. Entonces, de repente, poder hacer algo que tenga, que esté bajo su batuta, ¿sabes? Pues es un honor. Y poder hacer el tic, tic, boom, sin duda. Últimamente estamos viendo que hay una tendencia general a hacer musicales de pequeño formato, que es lo que se llama el Off-Broadway o el West End. ¿Creéis que esto forma parte de un Off-Granvía? ¿Consideráis que un musical así puede ser como un Off-Granvía, se podría llamar? Nunca ha sido más Off-Granvía. Estamos en Granvía, sales un poquito y estamos Off-Granvía. Y es verdad que lo que estás diciendo es cierto que se está haciendo muchísimo Off-Broadway ahora mismo. Pero también es cierto que ahora mismo, justo en este momento, somos el único Off-Broadway que hay ahora por alrededor. Off-Granvía. Off-Granvía. Y puedes ir al Rey León, que está muy bien, pero es bastante caro, o puedes girar un poquito y venir a vernos a nosotros, que la verdad es que creo que son bastante más baratas las entradas. Y yo creo que el encanto de un Off-Broadway es el mismo, que es diferente, pero tiene tanto encanto como el Rey León o cualquiera de esos. Y una curiosidad, como actores, cantantes, intérpretes de todo, ¿cómo vivís? Porque claro, no es lo mismo hacer un musical que estamos acostumbrados con un montón de gente, compañeros, gente entrando, saliendo, un vestuario, unos camerinos. De repente sois tres, para lo bueno y para lo malo. O sea, estáis tres, todos los días tres. ¿Cómo lo vivís a la diferencia de un mogollón o de repente en Petit Comité? Como una especie de, no sé, muy cercano. Es que somos una familia y yo me acuerdo que cuando terminamos el Tic-Tic-Bun allí en Lara, ellos se fueron a hacer el Te Quiero y yo les eché muchísimo de menos, porque de repente ellos estaban juntos, pero yo no. Y yo faltaba y era como el hijo, el hermano, por favor, acogerme otra vez y otra vez. Volver a juntarnos ha sido estupendo, porque les echaba mucho de menos y trabajar con ellos es muy fácil. Somos muy piñas, ¿verdad? Y hace que todo sea más fácil. Y nos sentimos muy responsables de todo el proyecto en sí, porque todos tenemos mucha responsabilidad. Y es verdad que como somos pocos, pues es no parar. Es verdad que durante toda la obra no es como en musicales más grandes que entras, sales, tal, aquí no. Aquí estás todo el rato, ellos eso, que si mueven, que si se cambian de personaje, hacen otro personaje y eso, hablar, cantar y no parar durante una hora y media. Con esta bomba, un saludo para Broadway World desde... ¡Tich, tich, tich, boom! ¡Bum! Aplausos ¡Aplausos Aplausos